Amor, no olvides de esa noche, noche de ilusión en la enramada. Cuando adormecida bajo luz de luna, con tenuevos dijiste que me amabas. La noche nos cubrió con su negro pelo, brillaban extasiados los cruceros en el cielo. Y yo vívidamente te amaba, acariciaba y besaba, y con suave murmullo dijiste que me amabas. Dívidamente tu mano acariciaba, y la besaba, un raro, un humor de luz, noté en tus ojos. Sentí gran emoción, al besar tus labios rojos. Pero esta intimidad ruborizó tu cara enamorada, y un solo corazón de dos surgió. Íntimamente tus labios me brindaban, porque me amabas. ¡Gracias!